Los hinchas de San Lorenzo bancan el interinato del Pampa Viallo. No nos volvamos a equivocar. El DT está en casa y es el Pampa Viallo. Y también dejaron este mensaje. Tremenda la ovación por parte de la gente. Hace un Pampa Viallo. ¿Esperabas esa ovación tremenda? No, no, no. Yo soy el cariño que tengo con la gente. La gente me quiere mucho. ¿Escuchaste lo que cantaban? Sí, sí. Más o menos, sí. Te emociona, ¿viste? Sí, decían Pampa, la vuelta, pero falta mucho. Fuerza, Franco, te queremos. El mensaje de los compañeros de Franco Musis tras la grave lesión. Banca también de los hinchas. Y Eduardo Domínguez con su ya clásica vestimenta, traje y zapatillas en un partido también especial para él. Es diferente venir acá. Mi corazón está siempre en huracán. Quiero que le vaya bien al club. Sí, uno lo siente particular el partido. ¿Evitaban cosas en la platea? Algo. ¿Escuchaste? Algo. Y no metemos de derechito en la acción con el Pampa Viallo. Ceruti se mueve por todo el frente. Ataque acá por izquierda. 17 minutos engancha. Le pega el segundo palo. La plata se va. Se riquita y Piri da Mota. Se equivoca el reemplazante de Franco Musis. Pero aparece Gonzalo Rodríguez. Quien justamente para el FIFA 18 ha sido rankeado como el mejor jugador del fútbol argentino. ¿Sabías Gonzalo? No, no sabía porque no jugaba al Playstation. Pero se habrán equivocado, me imagino. Primero Gonzalo Rodríguez con 81. Segundo Fernando Belucci, compañero tuyo. Bueno, a él se lo merece, che. Se merecía él 81 y yo menos. Después viene Tailea Fico, Campaña, Marcones, San Benedetto, Gago, Licha López y Marco Rubén. ¿Vos estás por arriba de todos esos jugadores? Tengo un amigo hacker que hace todas esas cosas. San Lorenzo tenía la pelota pero intentaba de media distancia. 27 minutos. Belucci, este zurdazo que se va. Se quita del palo. Caño de Paulo Díaz. ¡Fuerte! Este Fritzler sobre Ceruti, quien era el mejor jugador de San Lorenzo. Pero miren este cruce. El jugador de Colón y el árbitro Fernando Espinoza. De todos se decían. A la cara. Fue un reclamo normal el mío. Después por ahí el trato se hizo un poquito. Un poquito sí fuera de los parámetros normales que debe haber entre un árbitro y un jugador. Después bueno, traté de ser inteligente porque vi que por ahí el árbitro estaba un poquito exacerbado con mi persona. Y no quería dejar a mi equipo con uno menos. San Lorenzo no llegaba solamente con tiro de media distancia. Tremendo el pase de Belucci para Berlín y mano a mano que define ancho. Y vamos a ver cómo vive el partido. El Pampa Viello muy eufórico. Acá llama un jugador por uno, por dos y se lamenta porque no lo escuchan. Entonces aprovecha un parate para charlar mano a mano con Belucci. Mucho más fácil que gritar con los jugadores. Trato de que los chicos me escuchen. Igual no se escucha nada. En la realidad no se escucha nada. ¿Se pone loco que no te escuchen? No, no, no. Ya me di cuenta que no me escuchan. Así que nada. El complemento de la misma manera. San Lorenzo protagonista. Berlín y por derecha centro. Que se desvía y aparece Alexander Domínguez. El arquero ecuatoriano de 30 años para enviar la bocha al córner. Fíjense, Blandi no entra en juego. Entonces pivotea. Gran cambio de frente para Belucci. Que arma la jugada. Y lo asiste al 9 de San Lorenzo. Que mano a mano define de derecha. Se desvía. Y de vuelta al arquero ecuatoriano. Que no fue convocado justamente para esta doble fecha. Por eliminatorias. Mal despeje de Caruso. La bocha queda en el medio. Contra de Colón. En los pies de Leguizamón. Bien por Navarro al córner. Y San Lorenzo que seguía atacando en los pies de Ceruti. Le queda a Berlín. Gran enganche. Asiste a Blandi. La pelota queda en el área. Toledo bien fuerte abajo. Termina enviando la bocha al córner. Se salva el sabalero. Ceruti centro para Blandi. Le queda la bocha a Berlín. Tremenda la atajada de Alexander Domínguez. El día a los lunes de Berlín. Qué suerte dice el jugador de San Lorenzo. Y el arquero ecuatoriano. Les cuento la atajada. Estaba medio tapado. Y la verdad que ni yo mismo me creo el bochón que saqué. De vuelta Ceruti por derecha. Y otra vez que lo busca a Belucci. Que con este movimiento orientado. Saca el derechazo. Tremendo el manotazo de Alexander Domínguez. Mueve el banco el Pampa Vidallo. Quiñón por Piris la Mota. Reñero por Ceruti. Y el ciclón sigue atacando. Justamente le va a quedar a Reñero de derecha. Que pifia pero lo termina asistiendo a Blandi. Y quedó el cabeza. Y terminan sacando la bocha en la línea. Toledo. Justo aparece. Aplauden el número 15 del ciclón. Y el último cambio fue. Justamente por esta caída. De Paulo Díaz. Que es reemplazado por Salazar. Y en la última jugada del partido. Llegó Merlini centro. Y casi Toledo en contra. La bocha no quiso entrar. Así se lamenta. Pampa Vidallo. Quien fue muy reconocido por los hinchas de San Lorenzo. La dirigencia decidirá en los próximos días. Si continúa el interinato. Si viene un nuevo técnico. Y por el lado del sabalero. Todos los saludos y el reconocimiento para la figura del partido. El arquero Alexander Domínguez. ¿Qué faltó para quedarse con los tres puntos? Y no. Faltó el gol. Creo que merecimos. Hicimos 07 situaciones de gol clara. Pero hoy no quiso entrar. El arquero de ellos estuvo muy bien. Así que. Que hay que conformarse con un punto. Para ser protagonista. Uno debe exigirse más. Tenemos que dar más. Porque podemos dar más. Para nosotros era importantísimo. Intentar conseguir los tres puntos. Nos ponían en una posición muy buena. Nos iban a empezar a mirar más seriamente como equipo. ¿Te ilusionas conseguir? No, no. Eso no. ¿Te ilusionas? Es la pregunta. ¿Te ilusionas? No, no. Vuelvo a repetir. Como empezamos la pregunta. Como empezamos la nota. Te lo digo. Estoy muy feliz en el lugar que estoy. Creemos que lo más importante. Es dejarlo tranquilo a los dirigentes. Para que lo resuelvan. Mientras tanto. Nosotros seguimos trabajando. Y cuando venga el técnico que corresponda. Colaborar con ellos. Nada más. Como arquero. ¿Es mejor ser figura? O no. ¿Preferís no ser figura? No. La verdad que es mejor. Para mí es mejor ser figura. Obviamente que esto te da más ganas. Las energías para seguir trabajando. ¿1,95 me dices? Sí. 1,95. ¿Cuánto pensás que tenés de largo en los brazos? Y la verdad que no. ¿Metro y medio? Fácil. Más o menos, sí. Acá, el arquero Alexander. ¿Viene todo en proporción? ¿Largo por todos lados? No, no. Ahí sí, no sé. La verdad ya sé para dónde vas. Así que no, no sé. Decime rápido, brazo, paso, paso. Tres sobrenombres que te digan tus compañeros. ¿Vos no te haces, Carlos? La anguila. Que me parezco al negro de Guasá. Que no sé si hay un incendio. El primero que hay que apagar la candela es a mí. Que no, la verdad no tienes idea cómo me rompen la pelota acá. Pero bueno, no, de buena onda. La verdad que de buena onda. Así que contento de tener este excelente grupo, ¿no?